Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En el sur de Sinaloa, tres personas fueron asesinadas a balazos. Se identificó a las primeras dos víctimas como un agricultor de Durango y un celador del penal de Mazatlán. En tanto, un desconocido fallado con un tiro en la cabeza en el fraccionamiento a la meda de Mazatlán. Con esto ya suman seis muertos en la región en los últimos cuatro días. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.